Ambos destacan por su elegancia y majestuosidad. Se trata de los cruceros Sirena y Marela Spirit con los que el puerto de Almería ha sumado 18 atracos este año. El crucero Sirena ha llegado esta mañana al puerto de Almería. Tiene una capacidad global de unas 2.800 personas y su destino es Ibiza. Los turistas pasarán esta jornada en Almería. Pensamos que las ciudades son muy bonitas, sus parques limpios y agradables. Es muy diferente y me gusta la mezcla de culturas que conforman vuestro país. Es un puerto muy bonito, me gusta mucho la luz del sol y hay gente muy amable. Con motivo de la época estival, el puerto almeriense aumenta el número de acogidas de buques y barcos.